Más cosas. En Aragón todo está preparado para acoger a los refugiados que está previsto llegue en la semana que viene a la comunidad. Instituciones y entidades sociales tienen sus protocolos a punto para recibirlos. El proceso tiene tres fases, recepción, asentamiento y autonomía. Y el primero de los pasos en Zaragoza, Elena Fortes, pasa por la Casa de las Culturas. En esta Casa de las Culturas se les ofrecerán servicios de mediación y traducción. Es una de las fases más importantes, la de acogida, la de atención. Unos servicios que se coordinarán con los centros municipales. Durante las distintas fases que marca el protocolo, lo que se pretende es facilitar la integración de los refugiados. Se les apoyará para que puedan tener cubiertas todas sus necesidades básicas, como la alimentación o la atención sanitaria y psicológica. Además, se les acompaña en la búsqueda de vivienda y también se les da asesoramiento jurídico. Un protocolo en el que se pretende la integración y en el que están implicadas las distintas administraciones de la comunidad. A través de mediadores e intérpretes, los recién llegados podrán tramitar instancias, conseguir el empadronamiento y compulsar documentos. En coordinación con los centros municipales de servicios sociales, se gestionará la atención sanitaria y escolar y el apoyo psicológico. Lo que sería que una familia o una persona acceda a la ciudad de Zaragoza y tenga ya la puerta de entrada abierta, para que una vez que tenga un alojamiento pueda acceder a todos los recursos y servicios necesarios, sean educativos, sean sanitarios, sean legales. Junto al operativo local, Curuzo Roja y ACEM se encargarán de gestionar a los refugiados en todo Aragón. A ellas se suma Arapaz, una ONG experimentada en labores humanitarias. Una vez que estén, lo más importante es el tratamiento, su posible, aunque sea temporal, su integración en escuelas, en colegios, idioma, cultura, religión. A sentar a las personas, dar mucho apoyo psicosocial, porque hay que tener en cuenta que muchos de ellos, por no decir todos, vienen con un trauma tremendo. El gobierno de Aragón ya cuenta con un censo de 190 equipamientos repartidos por todo el territorio. 130 los han cedido a ayuntamientos y entidades, 60 son de particulares. Lo que podemos decir es que, por una parte, hemos tenido una postura activa frente al gobierno de España y, por otra parte, también lo que hemos hecho, organizar los servicios y los equipamientos para cuando estas personas puedan llegar. A España está previsto que lleguen 87 refugiados la próxima semana. ¿Cuántos lo hagan en Aragón? Todavía es una incógnita.